Estas son las noticias en La Patreinforma. Gobierno asegura que la danza de la morenada es patrimonio cultural de Bolivia desde el 2011. El Ministerio de Cultura se informó mediante un comunicado que la danza de la morenada fue declarada como patrimonio cultural de Bolivia el 2011 y 2014. Esta expresión artística es propia de Oruro y forma parte de la identidad de los bolivianos. Oruro pide representación ante la UNESCO para defender la morenada. Oruro se suma a la molestia general por el reciente nombramiento como patrimonio cultural de la nación a la danza de la morenada, rey moreno y rey caporal en el departamento de Puno, en Perú, y pidió la representación de autoridades nacionales ante la UNESCO. La fiesta barrial del gran poder fue descartada en su realización por segundo año consecutivo, desde que se inició la pandemia a causa del COVID-19 en marzo de 2020 en el país. Farmacias alertan escasez de medicamentos en Oruro para pacientes críticos con COVID-19. Las farmacias alertaron que los medicamentos como el Remdesivir y las ampollas Tocilizumab, que son vitales para el tratamiento de personas con cuadros graves de COVID-19, se agotaron en Oruro como en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí. Bolivia firma acuerdo de provisión de vacunas con BioLays y prevé la producción de vacunas Johnson & Johnson. El gobierno anunció este martes la firma del contrato con la empresa BioLays Pharma para la producción de vacunas anti-COVID de Johnson & Johnson una vez que se levanten las patentes del fármaco. También se firmó la compra de al menos 15 millones de dosis de la misma farmacéutica. Colegio Médico pide sanciones penales para quienes desinformen sobre las vacunas contra el COVID-19. Tras la manifestación de un grupo de personas el domingo 9 de mayo que desprestigiaron las vacunas para combatir el COVID-19 en el alto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, pidió al gobierno sancionar y procesar penalmente aquellos grupos de personas que difundan información falsa de los inmunizantes. Santos Quispe asegura que nunca fue militante de Jallaya, por lo tanto no lo pueden expulsar. Horas después que los dirigentes de la agrupación Jallaya La Paz anunciaran la expulsión de Santos Quispe por traición, el ahora gobernador Paseño manifestó que no puede ser expulsado porque nunca fue militante de esa organización política. Aprenden al segundo antisocial acusado del atraco y muerte de una joven en Villa El Carmen. La policía prendió a la madrugada de este martes al segundo antisocial implicado en la muerte de una mujer de 25 años, quien murió por dos impactos de bala en Villa El Carmen, de la ciudad de La Paz, tras ser atacada el 5 de mayo. La bandera nacional sale al revés en un videoclip musical de la Copa América. En un video de la canción oficial de la Copa América, se observa que la tricolor boliviana fue posicionada de forma inversa. Dicha publicación fue un adelanto del video oficial emitido el lunes 10 de mayo por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez. Al menos nueve fallecidos en tiroteo en un colegio de Rusia. Nueve personas murieron, entre ellas siete estudiantes, durante un tiroteo ocurrido la mañana de este martes en un colegio de Kazán, capital de la República Rusa de Tatarstán. El protagonista del crimen fue un antiguo alumno de 19 años, expulsado en abril. Las autoridades rusas aprendieron al autor de este hecho. Estas fueron las noticias en La Patria Informa.